¡Suscríbete! No sé, porque en octubre quiero hacer video, que es video diario No sé que haya reseñas ahí, pero no estoy todavía segura Y sí, entonces como les digo, ya esta va a ser la última reseña que tenía yo pendiente hace mucho tiempo Entonces vamos a comenzar El primer libro del cual les quiero hablar es La oscuridad de Lemon y Sneaked Este libro, no les puedo decir mucho, por lo que ven es muy cortito Es un libro infantil Y yo como vi que era de Lemon y Sneaked y ya había visto una reseña en el canal de Aria Bisset Fue que me dije, yo necesito leer ese libro y cuando vi que estaban las novedades lo pedí Y el libro me gustó mucho Y ahora nos habla sobre Laszlo Laszlo es un niño que le tiene miedo a la oscuridad Y para Laszlo, la oscuridad vive en su sótano Por eso a las mañanas él va a saludar a la oscuridad Y todas las noches se va a despedir de la oscuridad Con el fin de que la oscuridad no llegue a su habitación Y esa es básicamente la primicia de la historia Y me gustó bastante como Lemon y Sneaked plantea todo esto de la oscuridad Y la moraleja acerca de esto y de por qué es necesaria la oscuridad Eso se me hizo muy padre Me gustó como lo planteó Y a pesar de que es un libro cortito Me gusta mucho como escribe Lemon y Sneaked Solo he leído los tres primeros de una serie de eventos desafortunados Y este Y todos me han gustado bastante Entonces se los recomiendo mucho Vamos a hablar de Te vas sin decir adiós de Sarah Dessen Este es el segundo libro que leo de Sarah Dessen Y la verdad me gustó mucho No tanto como el primero que leí que fue Solo escucha o Just Listen en inglés La verdad es un libro muy entretenido El cual me gustó bastante Que yo no lo pude dejar de leer desde que lo empecé De por sí a mí me gusta mucho como escribe esta mujer Desde Just Listen me gustó bastante Este libro nos habla sobre el tema de mudarse de ciudad varias veces Y de tener padres divorciados Y como alguien puede enfrentar esa situación Y como lo hago uno lidia con esto La historia nos habla sobre McLean La verdad no sé como se dice el nombre Y lo estoy investigando Pero nada más yo no logro pronunciarlo Pero bueno McLean lleva mudándose de ciudad Por los últimos dos años Y esto se debe a que su papá es un consultor de restaurantes Él se encarga de visitar restaurantes Que están teniendo pérdidas y que no están funcionando Y se encarga de ver todos estos problemas Y hallar una solución Que el restaurante vuelva a tener como que el éxito que tenía Y atraer nuevas personas Eso lleva a que se muden de ciudad muchas veces A McLean nunca le ha importado eso De hecho ella decidió irse con su papá debido al divorcio Porque la pareja de su mamá no le agradaba a ella Y ella no estaba de acuerdo como sucedió el divorcio Entonces su manera de lidiar con esto fue empacar sus cosas E irse con su papá a pesar de estarse mudando varias veces Eso era algo que a ella le gustaba Porque McLean adoptó la ideología de cambiar de nombre Y de faceta y todo lo que ella quisiera hacer en las ciudades En una podía ser la porrista popular y todo En otra podía ser la bótica Y en cada ciudad ella se ponía un nombre diferente En esta última ciudad que llegan algo pasa con McLean Que simplemente la lleva a decir su verdadero nombre Y a realizar las cosas que a ella realmente le gusta No tanto fingir Cosa que McLean se sorprende mucho cuando pasa esto Porque lo hace sin darse cuenta Se habla del libro de cómo es esta aventura de McLean En esta nueva ciudad Y cómo enfrenta toda esta nueva situación Que es ser ella misma Porque lleva tanto tiempo fingiendo ser alguien que no es Que simplemente tratar de ser tú mismo otra vez Es como que volver a empezar Y volverte a reconocer Entonces me gustó mucho eso Cómo fue el cambio de McLean a lo largo del libro De cómo fue Desde cómo llegó a la ciudad Hasta cómo termina Que ya acepta un poco más La situación que está viviendo con sus papás Con su mamá Porque su mamá realmente ya no se llevaba bien Porque siempre la culpó del divorcio Entonces McLean como que A lo largo del libro va evolucionando Y va dándose a conocer Por qué ella decide hacer todas estas cosas Cual su mamá y su papá Empiezan también a evolucionar en la historia Porque ambos se empiezan a dar cuenta De la verdadera situación de McLean A pesar de que el papá de McLean Sabía lo que estaba haciendo Él como que no le daba mucha importancia Ya en este nuevo lugar El papá de McLean como que Se empieza a dar cuenta de toda la situación Y empieza él también a reflexionar De cómo han ido evolucionando las cosas Entonces me gustó mucho Me gustaban mucho los personajes Siento que hay personajes muy interesantes De ver tiene McLean conoce a una chica Que según es como que La más alegre de la historia Y resulta que no Que no es lo que aparentaba Entonces todas esas cosas me gustaron bastante La historia de amor que se desarrolla Con su vecino que es Dave También se me hizo muy padre Porque siento que no fue tan así de Te vi, me gustaste Y ya somos novios No, me gusta cómo va evolucionando A lo largo del libro Cómo ellos van avanzando en su amistad Y ya luego llegan a un punto En el cual reflexionan sobre todo Entonces todo eso me gustó mucho Me gusta cómo escribe Saradezen Siento que transporta al momento Que tú estás viviendo Entonces la verdad Eso es algo que yo aprecio mucho En los libros Cuando logran transportarme En ese momento Y hacerme sentir como parte de la historia Luego vamos a hablar de Reiniciados De Amy Tentera Este libro Realmente es la primera vez Que voy a hacer una reseña En la cual no voy a decir Muchas cosas bonitas Y no significa que el libro No sea bueno Pero a mí este libro No me gustó No me convenció del todo Tiene una segunda parte Y probablemente Si llega a llegar a México Y me la manda O sea no La lea Pero no es un libro Que yo le tengo muchas ganas Y que deseo comprar La segunda parte Para saber Qué va a pasar con la historia Siento que hay muchas cosas Que se contradicen Y que la explicación Que te da la autora Para que esto pase No me gusta No se me hizo lógica Pero bueno La historia nos cuenta Sobre Ren Ren murió hace 5 años Y después de 178 minutos Revivió Y eso la hace La persona con menos sentimientos Y menos humanidad En el mundo Porque en este mundo Existe una enfermedad En la cual cuando te mueres Revives Pero marca mucho Cuánto tiempo te demoras En revivir Mientras más tiempo Te demoras en revivir Menos humano eres Y mientras menos tiempo Te demoras en revivir Más humano eres Más sentimientos tienes Entonces Ren Tardó 178 minutos Entonces hace la persona Menos humana posible No tiene sentimientos Es muy fría Muy calculadora Pero todo eso cambia Cuando llega Calum Calum es un chico Que tardó 22 minutos En revivir Y eso lo hace Como que la persona Más humana posible Con las emociones Al flor de piel Y termina al cargo De Ren En este campamento Donde viven Estos reiniciados Que es ahí donde Se establecen Y se preparan Como para enfrentarse A la gente Que está con este virus Y no puede ser controlada Que son como los adultos Y bueno Está ahí Todo va bien Todo va muy interesante Y así Pero la verdad La historia Siento que se contradice Mucho Porque una vez Que te plantean Que Ren No tiene sentimientos Que no puede sentir Que ella Es como que muy fría Y muy calculadora Te lo cambian Porque cuando aparece Calum Calum le empieza A hacer muchas preguntas Y a decirle Que él no está de acuerdo En ciertas cosas Y eso hace Que ella se enoje mucho Y que él se frustre Pero al mismo tiempo Dice que es Como que muy guapo Y muy tierno Entonces yo me quedo así Bueno Entonces O no tiene sentimientos O sí tiene sentimientos O sea Te dan una explicación En la cual te dicen Por qué es que Sí tiene sentimientos realmente Y no era lo que ella pensaba No la sentí yo lógico O sea No me puedes decir algo ahorita Y otra cosa después Entonces Eso fue mi problema A lo largo de la historia Muchas veces Contradecía O sea Les digo Por un lado Por un lado Ren estaba diciendo Ay Pues es que tengo que matar A este hombre Porque así es Y no hay otra forma Aparte es Una persona muy Peligrosa Y hay que empezar A leer punto Y en ese momento Calum le puede estar diciendo Es que no Por qué no Tienes que dar una oportunidad Que tal Si puede razonar O algo así Y ya con eso Ya dice Bueno sí Tienes razón Porque Calum es muy bello Y es muy tierno Y esos ojos Con los que me ve Hacen que me haga dudar Las cosas Entonces me quedaba así Ok No tiene sentido O sea No le veía yo el sentido Pero bueno Siento que la historia Está como que Para pasar el rato Para que no le busques De más al asunto Porque Esa es la historia O sea Les digo Es como Ren va evolucionando A lo largo del libro Y va hallándose Y va descubriendo realmente Cómo funciona el mundo En el que está Y cómo es ser un reiniciado Y que no necesariamente Tiene que cumplir Las órdenes que le dan Para poder Ya llegar a algún lado Más o menos De eso habla el libro Y más o menos Esa es mi opinión O sea Les digo Me desespero mucho Siento que Tuvo muchas cosas Para hacer un buen libro Que me encantara Pero no me satisfació Por completo Aún así Les digo Puede que A varios de ustedes Si les guste Porque Hay como que Muchas reseñas mixtas Hay buenas Y hay malas Pero si a mí No me convenció Les digo Voy a leer el segundo Cuando llegue a México Y si me lo mandan Pero no es como que Mi prioridad Porque así terminó Como que de Oh my god Y quería saber Qué va a pasar Con los protagonistas Porque al final Llega un punto Que te quedas Y así Y ahora qué Qué va a pasar con ellos Pero no sé Entonces le di 3 de 5 En Goodreads Y ya por último Vamos a hablar de Amanecer Rojo De Pierce Brown Es conocido Más que nada Porque su autor Causó Mucha polémica En las redes sociales Debido a que Él es como que Muy atractivo Y muy guapo Entonces la gente decía Oh my god Es muy guapo Y escribió un libro Y así Y entonces eso hizo Que se diera a conocer Como que más el libro O sea no es Solo por eso El libro es muy bueno Pero ese fue como que Un punto de mercado lógico Que hizo que el libro Se diera a conocer Mucho más rápido De lo que fue Bueno yo lo quería leer En inglés este libro Pero realmente agradezco Que lo leí en español Porque la construcción De este mundo Es muy compleja Hay muchas cosas Muchas palabras Muchas interpretaciones Que me dificultó bastante El inicio del libro Pero ya cuando Entendí más o menos Cómo funcionaba todo Pude disfrutarlo más El libro nos cuenta Sobre un mundo Distópico Junto con fantasía En el cual La Tierra Ya no es habitable Y ya se fue Vivir a varios planetas En especial Marte Sí, en Marte Existe como que Un orden de clases sociales A través de colores En el cual Los rojos son como que Los más por debajo De la sociedad Y los dorados Son como que Los más poderosos Los cuales asisten A un instituto Para poderse preparar Y poder como que Gobernar el mundo Realmente es algo Complicado explicar La historia A mí se me dificultó Bastante Tuve que empezarle Varios días Para tratar de Entender un poco El mundo Y podérselos Explicar de una manera Coherente A ustedes Pero sí Entonces Nuestro protagonista Se llama Darro Darro es un chico Que tiene 16 años Y trabaja en las minas Y él es un rojo A pesar de esto Él tiene como que El mejor puesto en las minas Él se encarga de Producir la energía Que le da A los otros planetas Entonces a él le dicen Sabes que Tu trabajo es muy importante Porque tú eres vital Para que el resto Del universo Pueda vivir Y Darro está como que Muy contento Con la vida que él lleva Está casado Y tiene una familia Y todo Muy bien para él Pero su esposa Como que cree Que puede entender Algo mejor Y sueña con tener Algo mejor Y eso lleva a Darro A tener como que Esos mismos pensamientos Con tal de hacerla feliz Porque él está muy enamorado De ella Y pasa un suceso Que marca la vida De Darro Que lo lleva a decir Que ya no quiere Vivir así Y que se va a enfrentar A los dorados Y a todo este Regimiento En el cual Ellos están viviendo Y es ahí Cuando él descubre Que este mundo No es lo que él aparentaba Que es mucho más corrupto De lo que él creía Incluso el mundo De los dorados También está muy corrupto Entonces vamos Y a toda esta aventura De Darro Para poderse enfrentar A este mundo Y a este regimiento Y no es un proceso De un día Es un proceso Que lleva mucho tiempo Incluso Darro Te lo dice Darro te dice Que él dentro de 10 años Se ve logrando Una de sus metas Entonces eso te lleva A pensar que sí Que falta mucho Para que él pueda Lograr su cometido Cosa que me gustó Porque no fue algo así Como que de la noche A la mañana Como en la mayoría de libros Eso me gustó bastante Que vamos viendo Que es una cosa Muy larga Que se va a tener Que ir planteando A lo largo de los libros Estos son libros gigantes Que me intimidó Un poquito a este Porque les digo Fue un mundo muy complejo Me hubiera gustado Tener un diccionario Como en muchos libros Te ponen Como que significa Cada cosa aquí ¿No? Pierce Brown No te pone nada de eso Pero es muy bueno Me gusta mucho Que no te endulzan Las cosas Te ponen todo Como realmente debería ser Uno que luego Hay libros en los cuales Simplemente tratan De endulzar todo Para que no se vea Muy feo Aquí no Aquí te lo plantean Muy bien Muy como es Entonces todo eso Me gustó bastante Es un libro que Si recomiendo Y tengo ganas De comprarlo en inglés Porque me gusta Que sean hardcover Y alto Y se ve muy bonito Pero los quiero leer En español Porque les digo Es algo que Es muy complejo Y que leerlo en inglés Creo que se me dificultaría Mucho más Más que nada Por el mundo La construcción Que nos hizo Pierce Brown De este mundo Es increíble Me gustó Bastante Como fue que Creó este mundo Y como lo fue explicando Se me hizo muy padre Eso Entonces le di 4 sobre 5 En Goodreads Y les digo Más que nada Por el hecho De que se me dificultó Al principio Pero Pero es un libro Que tienes que tener paciencia Que tienes que leerlo Poco a poco Que no te tienes que apresurar Porque si no Vas a llegar a un punto En el cual vas a decir ¿Qué? No vas a entender nada Y vas a sentir Que no leíste nada Entonces Tienes que darle tu tiempo Dedicártelo Al libro Y tratar de entender Lo que estás leyendo Porque si no Les digo Es en serio No lo vas a comprender Porque hay muchas leyes Muchas palabras Muchas cosas De este mundo Que son un poquito Difíciles de entender Pero aún así Se los recomiendo Bastante Es un libro Que si te gustó Todo este rollo De las distropías Junto con la fantasía Te va a gustar Este libro Porque junta Como que mezcla Las dos cosas Cosa que Me gustó mucho Así son todos Los libros Que les traigo Por el día de hoy Espero que se animen A leer algunos de ellos En los comentarios De abajo díganme Si ya leímos los libros Si no los han leído Si les gustaron Si no les gustaron Todo lo que me quieran decir Ya saben que yo todo lo leo Que les dejo Mi Facebook Mi Twitter Mi Google Mi Tumblr Mi Vine Y mi Lector Ati Aquí abajo en el Tururú Junto con mi segundo canal Donde subo vlogs Y mi Snapchat No olviden que subo video Todos los lunes y viernes Así que Estás imaginando con los libros Yo soy Adriana Y nos vemos pronto Bye